También les informamos que diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron extender el periodo de Oscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional del 1 de julio de 2024 al 23 de septiembre de 2024. Justamente esto ocurrió con dispensa de trámites y sin ninguna discusión de parte de los diputados. El martes el Consejo Nacional de la Judicatura finalizó la fase de entrevistas a los precandidatos para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Oscar López Jerez figuraba entre los aspirantes y buscaba la reelección en el cargo. ¡Gracias!